Hola Hola, hola Ay, qué bueno, qué bueno Qué bueno Ahora sí, voy bajando esto porque ese fue gospel ¿Me escuchás? Sí, sí Ay, qué bueno Alegría, alegría, alegría Soy feliz De escucharte Bueno, una alegría estar en tu programa otra vez Que, bueno, frecuentemente Este, para alegría mía también Estoy colaborando, aportando algunas ideas O hablando sobre los temas que me vas diciendo que quizás resultan interesantes Sí, 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 sí Y estoy un poco como los niños, asombrada Porque, viste, con tantos botones Y tantos, que corto, que grabo, que tatara, tata ¿No? Bueno, pero funciona Ahora tenemos un poquito mejor de sonido Que las veces anteriores que hablábamos por Skype Y nos salía tan bien Sí, 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 muy bien Después tenemos que dar el teléfono de la radio Para que nos llamen Claro Una buena idea Profe, gracias por estar hoy conmigo Con nosotros, no conmigo Yo sería la voz Pero en realidad con todos nosotros Que nos agrada muchísimo escucharte Y te invité en este programa porque Viste que yo tengo una curiosidad de niña Sí Que me aparece Y el tema de las religiones Quería que habláramos un poco de nuestras creencias De nuestras necesidades también de creer De buscar la espiritualidad ¿No? En los distintos ámbitos Y en las distintas culturas Y que nos cuentes Como De las que más recuerdes, ¿no? O de las que más conocemos ¿Cómo son cada una de ellas? Aunque sea así muy básico Que se yo Hablando del Islam De la religión cristiana Por ejemplo ¿Cómo sería su enfoque? O sea Mostrar Y su institución también ¿No? Su base Digamos Su raíz ¿Cómo funcionan Cada una de ellas? ¿Podría ser? Puede ser, sí Quiero aclarar que no soy un experto En religiones Que Que sí me considero una persona Que Que investiga mucho acerca del ser humano Y acerca de De cómo funcionamos De lo que buscamos Y La religión es uno de esos modos De De buscar Porque Yo creo que Que todo ser humano Así esté No sé Como esquimal en Alaska O O como bosquimano en el África Tiene una Una intuición fundamental Y esa intuición fundamental Que a veces la gente La expresa diciendo Yo no creo en Dios Pero sé que algo superior hay Bueno A veces Ese algo superior Es planteado Como algo interior Como por ejemplo El psicoanálisis Cuando dice que existe Lo inconsciente Ese Dios Que otros ven afuera El psicoanálisis Lo encuentra dentro Como Como una especie De cosa insondable Incomprensible Que me hace hacer cosas Que capaz no quiero hacer Pero está ahí Y Y si bien no lo adora Como un Dios El psicoanálisis Sin quererlo Se ha tornado En una suerte de iglesia Porque Sigue rituales Como Alguien dijo El ritual Del Del diván ¿No? De recostarse en el diván Sí El sacramento Decía Alan Watts De la asociación libre Que el psicólogo El psicoanalista Propone hacer al paciente Es decir Hay un montón De De dogmas Inclusive El dogma De que existe Lo inconsciente Y que reprime Ciertas cosas Eso es un dogma Es una estructura Entonces Creo yo Que todo ser humano Así como Hoy en día Siglo XXI Seguimos cantando Como este Soweto gospel Que ponías Y Uno diría Bueno Siglo XXI Ya avanzamos tanto Y seguimos con algo Tan básico Como cantar Y bueno Si Seguimos cantando Seguimos silbando Y seguimos bailando Y de la misma manera Seguimos teniendo religión Porque La La religión A veces se confunde Con Con la Estructura edilicia De un templo Una sinagoga Una mezquita Una iglesia Y Y no es solo eso No es un papa No es un Un swami No es un Este Rabino O Un imán Eh La religión En realidad Es esa intuición Fundamental Que el otro día Hablando yo Con Benjamín Le decía Que Que existe una gran diferencia Haciendo alusión A Raymond Panikar Un gran estudioso Que ya murió Sacerdote católico Y estudioso De filosofía Y teología Decía que hay una gran diferencia Entre La cristiandad Y la cristianía Él le llamaba La cristianía Para buscar una palabra Que defina Algo que trasciende Y abarca Y que contiene A la cristiandad La cristiandad Es Como pasó En la época De la hegemonía Del cristianismo Había Universidades cristianas Este Cortes cristianas Reyes cristianos Este No sé Formas de educar cristiana Formas de hacer la guerra cristiana Todo era cristiano Eso era la cristiandad Hoy en día Eso está matizado Con un laicismo muy grande Con gente que no es Para nada Afina A las creencias De cierta iglesia en particular Pero la cristianía La cristianía Es esa intuición fundamental Que tiene todo ser humano De que hay algo Que lo excede Pero que a su vez Es intrínseco a él A veces alguien lo plantea Como decía Como algo externo Lo pone arriba Y dice Está en el cielo Otros dicen Está en los árboles Otros dicen Como en el panteísmo Está en toda la naturaleza Como decía Spinoza Baruch Spinoza El filósofo holandés Pero Básicamente La intuición fundamental Dice que hay Un algo Que es más Que esta pequeña cosa Que siento ser yo Eso Si lo Queremos explicar En términos cristianos Y vamos a decir Que Existe Dios Su hijo Que se llama Jesucristo Y nosotros ¿No? Y existe Una venida Futura De ese Cristo Un regreso Al padre Y si nacemos En un país budista Vamos a decir Que es la budeidad Que es Este El buda Interior Que tiene que despertar ¿No? Y si nacemos En un ámbito Islámico Lo mismo O judío Lo mismo Usaremos la terminología De ese lugar Y se crea Y se crea Una gran diferencia Entre Esta cristianía Y la cristiandad Entre el camino Místico Que en el islam Es el sufismo Y el islam Ortodoxo Entre el judaísmo Regular y ortodoxo Y el mundo De la cabalá Por ejemplo Y la parte profunda Del judaísmo Y de la misma manera En el misticismo cristiano Como Meister Eccar O San Juan de la Cruz O personajes Que han planteado Un enfoque Mucho más íntimo Mucho más Despojado De estructuras religiosas Externas Y han sido perseguidos Y en algunas veces Con éxito Los han destruido Y en otras Se han salvado Para gracia De todos nosotros Entonces Cuando hablamos De religiones Normalmente Pensamos en ritos Es decir En rituales Que se hacen Rituales clásicos En dogmas Es decir En cosas En las que hay Que creer Porque si no se cree Uno no forma parte De esa religión En estructuras sociales Donde hay maestros Es decir Personas que enseñan Lo que hay que creer Y a su vez En gente Que está un poco Mezclada Con la política Y lo económico Porque tiene que sostener Toda esa estructura Pero hay una tercer cosa Que a veces No la vemos Que son los creadores Son los generadores De todo esto Que son aquellas personas Que llamamos místicos Que normalmente Después de un tiempo O los matan Como decía O los eliminan O los sumen En la oscuridad Para que la gente Ni los recuerde O los deifican Excesivamente Para que nadie Pretenda copiarlos Como si fueran Casos especiales Así pedestalizados Pero en realidad Son la esencia De toda religión No sería nada La religión católica Sin un San Francisco Un San Juan de la Cruz Un Meister Écar No tendría fuerza No tendría sangre Esa sangre Se la dan los místicos Entonces cuando hablamos De religiones Normalmente Es gracioso Porque Se habla de religiones Comparadas En algunos lugares Se estudia En los colegios A veces a los chicos Se les da Y a veces En las universidades Pero con acierto Decía también Raymond Panikar Que es muy difícil Estudiar religiones Comparadas Sencillamente porque Para poder estudiar Religiones Comparadas Uno debería Poder tener Una posición neutral ¿Se escucha lo que digo? Sí, sí, perfecto Yo no te quiero interrumpir Una posición neutral Y uno no la tiene Uno está en el marco De alguna cultura Nosotros Seamos cristianos O no profesos Hemos crecido Dentro de la cultura Cristiana De la cristiandad Y con suerte Tocamos la cristianía Entonces Cuando queremos Aprender Y comparar El cristianismo Con el budismo Con el hinduismo Lo que estamos haciendo Es desde nuestra perspectiva Ya previamente Cristiana Interpretar lo otro Por lo tanto Cuando interpretamos Lo otro Obviamente lo deformamos Y cuando lo explicamos Y decimos Esto es el Islam Estamos diciendo En realidad cualquier cosa Porque se nos mezcla Con lo que ya conocemos Nuestro No tenemos otra herramienta Más que esa Para traducir Lo que vamos viendo Y además de todo Cuando se estudian Religiones Comparadas Lo gracioso es que Se estudian siempre Lo que se llama Religiones de libro O semíticas Básicamente O sea El Islam El judaísmo Y el cristianismo Que provienen Del mismo De la misma fuente Es decir Los judíos En su momento Se dividieron Entre Ismael Uno de los hijos De Abraham E Isaac Y bueno Generaron las dos Corrientes Una El judaísmo Y otra El mundo árabe Que dio origen Más adelante Al Islam Y el cristianismo Por otro lado Que salió Obviamente Del judaísmo Así que Esas tres Religiones Se las considera Del libro Porque Cada una Respeta A las otras dos Es decir El judaísmo Perdón El Islam Vamos a empezar Por ahí Se entiende Como si fuera La última revelación Como si Dios Hubiera dado El último El toque final Y se lo dio A Mahoma Y por eso Mahoma Habla de que Está muy bien Que los cristianos Sean cristianos Porque es su forma De buscar a Dios Está bien que los judíos Sean judíos Pero ellos Tienen como el toque final Tienen la última palabra La revelación última En cambio Los cristianos Aceptan Lo que dicen Los judíos Es decir Entienden Que los judíos Vivan su religión así Pero ellos Se consideran Como la última revelación Como la crema De la cosa Y no aceptan A los musulmanes A los musulmanes Lo ven como una cosa Que vino después De ellos Por lo tanto Es como Que ese toque final Lo quieren tener ellos O sea que no incluyen A los musulmanes Y los judíos Se entienden A sí mismos Pero no aceptan Ni a los cristianos Porque los consideran Una deformación De ellos Y menos que menos A los musulmanes Así que son tres religiones Que si bien la islámica Es más abierta A las otras dos Este Que están siempre en pugna Pero que son las que Se consideran Religiones de libro Que responden A la misma fuente Y después Cuando esas tres religiones Se ponen a mirar Al budismo Por ejemplo No entienden Ni jota Directamente Porque esas tres religiones Son monoteístas Son de desierto El sitio Donde nacieron Es en el desierto Eso ya Les perfila Un tipo De característica Muy Muy ascética Muy dura Bastante rígida Patriarcal Porque ese es el sistema Que tenían Los semitas Que eran pastores Que eran Itinerantes Que eran Personas que no se afincaban Demasiado En ninguna ciudad Sino que eran Nómadas Y cazadores Mientras que Las religiones Por ejemplo De India Como el hinduismo El budismo Aunque el jainismo Es diferente en eso Pero bueno Estas dos Nacen en un ambiente Cálido Exuberante Frondoso Donde todo La vida A borbotones Sale ahí Entonces La aproximación De su religión Es otra Y ni hablar De los chinos Los chinos Directamente Con el taoísmo Y el confucianismo Tienen una visión Distinta Los chinos Son prácticos Los hindúes Por ejemplo Son sumamente abstractos Les encantan Las abstracciones Las cosas Complicadas Cada vez más Elaboradas Y se van A la filosofía De la filosofía De la filosofía Y por eso Tienden En algunos casos A rechazar Al mundo Cotidiano Como si fuera Una ilusión Mientras que Los chinos Son tan prácticos Que ellos No conciben No vivir En este mundo No conciben No disfrutar No conciben Por ejemplo Para el chino Es muy difícil De entender El celibato Mientras que Los hindúes Sí Sus monjes Son célibes En su mayoría Y ni hablar De los De los cristianos Y aunque Los judíos No lo son Y los musulmanes Tampoco No lo necesitan ser Tienen una Una dureza Una rigidez Que no tienen Este Los hindúes Y menos que menos Los chinos Entonces Cada lugar Tiene una idiosincrasia Y hace que Que la religión Que esa Intuición fundamental Del ser humano Arraigue Y tome un color Diferente Por ejemplo Los japoneses Tomaron Muchísimo De la cultura China Sí Y la La incorporaron A la suya Y transformaron Todo Los japoneses A diferencia De los chinos Son muy estrictos Son muy rígidos Son muy Simples Además Tienen Las cosas Son para ellos Radicales Quizás porque Viven en una Isla muy pequeña Y todo tiene que Ordenarse Porque si se mueven Muchos Se caen al agua Es decir Necesitan Ordenar el espacio Tener reglas Estrictas Entonces Para ellos La religión Es algo Sin demasiado Huelo Tampoco Filosófico Es concreto Por eso El Satori La iluminación Repentina Es una característica Del budismo Zen Entonces Las religiones Normalmente Tienen Como una Versión Autóctona Y unida A las tradiciones De su propio País Y una versión Para exportar ¿Se oye todavía? Sí, sí Perfecto Perfecto No te quiero interrumpir Bueno Digo esto Y ya Interactamos Si querés Las religiones Tienen dos versiones Es decir Una para Para ellos mismos Es decir La que nació En su cultura Por ejemplo Uno no puede hacerse judío Si yo me quiero hacer judío No puedo ¿Por qué? Porque el judío Nace judío El judío Es el que nació En Israel O nació En otro lugar Donde La manera De vivir De toda su familia Es una copia De cómo se vivía En el Israel De Jerusalén Del siglo Antes de Cristo Entonces Está muy unido La religión Con los comportamientos sociales Por lo tanto Nadie puede hacerse judío Los judíos mismos No quieren Que uno se haga judío En cambio Los judíos Generaron Una religión Para exportar En inglés Dirían For export Esa religión Fue el cristianismo Entonces El cristianismo Sí Como no les pedía Ni que se circuncidaran Ni que Hicieran rituales Que fueran judíos Como no comer La sangre De los animales No les pedía eso Entonces Arraigaban cualquier lado Y además Hablaban en griego Así que Sus escrituras Estaban en griego Los evangelios Así que Fue una religión Para exportar El hinduismo Pasa lo mismo Yo no puedo Hacerme hindú Porque el hinduista Es el que nació En la India El que Toda su cultura Y su manera De vivir Es hindú De la misma manera Que alguien No podría hacerse Argentino Es decir Me voy a hacer argentino Voy a empezar a bailar tango Y todo Como hacen a veces Los japoneses Suena muy raro Suena muy Es como si yo quisiera Ponerme a bailar flamenco No va a ser creíble Del todo En algún punto En cambio El hinduismo Generó también Una versión para exportar Que es el budismo Y el budismo Arraigó en todos los países Del mundo ¿Por qué? Porque el budismo No exige rituales Propios de la gente De la India El budismo Es como si Lo hubieran quitado Todos los rituales Propios de un país Y se hubieran quedado Con la esencia De esa filosofía Tal como el cristianismo Basta con aceptar Que Jesús Es el hijo de Dios Que nos salva Si nos entregamos a él Bautizarse Y nada más Y la Eucaristía Y listo Ya está En cambio Si uno se quiere hacer judío Tiene que Tener miles y miles De vueltas Que uno las empieza A sentir demasiado Ajenas Y el Islam Es una religión Que por más Que no tiene Una versión Para exportar O podríamos decir Que lo es el sufismo En tal caso Pero religión Así No tan íntima Sino abierta No tiene Pero su mensaje Es muy simple Y por eso Se expandió Por todas partes El Islam No tiene La complicación Que tiene Por ejemplo El cristianismo Que tuvo miles De concilios Para debatir El tema De padre Hijo Espíritu Santo Si el padre Estaba primero Que el hijo Si estaban al mismo tiempo Y solamente un día El hijo bajó O si el padre Lo creó en algún momento Si el Espíritu Santo Es inferior a los otros dos O si son los tres iguales Si son tres personas O si son tres en uno Y en realidad Son la misma persona Ese lío Generó herejías Generó problemas Generó disensiones Y discusiones bizantinas Infinitas Mientras que A los musulmanes No les pasa eso Los musulmanes Son simples Los musulmanes Dicen Dios O sea Alá Es Dios O sea Hay un solo Dios Y no es padre De ningún hijo Dios no tiene hijos Dicen ellos Mahoma Es su profeta Es decir Hay muchos profetas Jesús Moisés Dicen ellos Uno de ellos Se llama Mahoma Es el último Y para ellos Es el más querido Bueno Y le revelaron el Corán Lo que dice el Corán Se cumple Y el Corán No es como Por ejemplo Como los evangelios Que tiene parábolas La parábola del sembrador La parábola del hijo pródigo O en el antiguo testamento O en el antiguo testamento Que no sé Que Moisés Que se yo Abrió el mar rojo Que a Jonás Se lo tragó un pez Y buscarle sentidos Simbólicos a eso El Corán no El Corán es Al pan pan Y al vino vino Dice A Dios no le gusta tal cosa Punto A Dios le gusta tal otra Punto Entonces Si bien siempre se puede dar Alguna interpretación Es mínimo Entonces El Islam A cualquier persona De cualquier parte del mundo Le cuadra Por eso se expandió Muy fácilmente Y aún a las personas simples Porque Si a uno le dice Mira Esto es lo que dice Dios Que hay que comer esto Listo Que hay que No sé Vestirse mirando para el norte Listo No hay vuelta En cambio El musulmán Cuando lee la Biblia Le parece demasiado complicado Porque son muchas historias Y no entiende Que hay que Que hay que entender De todo eso Mientras que su Corán Es simple Es como un libro de leyes Haz esto No hagas aquello Claro Quería preguntarte Eh Hay un punto de encuentro Entre Oriente y Occidente Con respecto a la religión O lo místico Yo creo que Que esta división Oriente y Occidente Es una división Que usamos mucho Para describir Realidades diferentes Pero que Que en el fondo Si queremos Eh Eh Ir a lo profundo Esa intuición fundamental Es la misma O sea Es la mismo Es lo mismo Lo que siente el musulmán De que hay un Alá Eh Un judío De que hay un Yahvé Que lo trasciende Un cristiano De que hay un Dios O Jesús Y de un ateo Que siente Que dentro de todo Él es poca cosa Y que la naturaleza Si lo quiere llamar así Es muy grande ¿No? Y que él está a merced De hormonas Vitaminas Y un montón de minerales Y de temperaturas externas Y de aire Con más oxígeno O menos oxígeno Eh Todo eso Es fundamental Es decir Está en el fundamento De todo ser humano Claro En ese sentido Ahí no hay Oriente Y Occidente Luego claro Hay comportamientos distintos Porque hemos tenido Historias distintas Acordate que Mientras que Lo que llamamos Oriente Que hay que separar Entre el lejano Oriente De China y Japón El Medio Oriente De los países árabes El Oriente De la India Y el África También Que tiene también Su cultura Los países del norte De África Como Egipto Han sido cristianos Y musulmanes Ambas cosas Y bueno Cuando se dividió El Imperio Romano Entre Oriente Y Occidente Y cayó El de Occidente Primero El Occidente Quedó sumido En el oscurantismo En una En una En una En una falta De vuelo Muy grande Y todos los filósofos griegos Que el Imperio Romano De Oriente El que le llamamos Bizantino Si tenía Porque había Afluencia De muchos judíos De muchos Bueno Musulmanes mismos Y Y bueno De gente Del mismo África De Egipto De las culturas antiguas De esas zonas De griegos también Bueno Todo eso Había copistas Que copiaban Esos textos antiguos Mientras que A Occidente No llegó nada Y Occidente Quedó en un atraso Total No tenía nada Hasta que entraron Los musulmanes Por ejemplo A España Y crearon cosas Como No sé Acueductos Cosas que existían En el mundo romano Y que se perdieron Después de la caída Del Imperio Romano O sea Cuando El Imperio Romano De Occidente Cayó No No mejoró la cosa Como siempre pensamos Que lo que le sigue A lo que hay Siempre Mejora No Empeoró Empeoró Se perdió Lo romano Y no mejoró En nada Entonces eso Creó Maneras de ser Y de pensar La vida Diferentes Y ahí creo que Si hay una diferencia Porque las culturas Y las tradiciones Fueron muy muy Por caminos muy distintos Existía la escolástica En la Europa medieval Que era el pensar Acerca de De los textos Religiosos Pero a su vez Eso tenía su propia magia Porque La escolástica De alguna u otra manera Resistió O puso un impedimento Al pensamiento racional Que Que si tuvo Una expansión Muy grande En el Imperio Romano De Oriente Y el pensamiento racional No es la maravilla De la humanidad El pensamiento racional La creación De la ciencia Este A partir del siglo XVII En adelante Con la ilustración Y todo eso Que vino después No No es la gran cosa La ciencia Nos olvidamos Que a veces A veces que es simplemente Un Un mito Más Cuando decimos mito Podemos llamarle Mitos Con T-H-E-Y Mitos Para diferenciarlo De mito El mito es Podríamos decir Es Sinónimo de De una mentira De un cuento Nada más Un cuento chino Como Zeus O Atenea Pero el mitos Es lo que Es como el paradigma Que subyace A todo lo que hacemos Es nuestra manera De ver las cosas Bueno La manera escolástica De ver las cosas Con el hombre En el centro del universo La tierra En el centro del universo Era una manera Muy válida Y que Daba una cohesión Muy grande A todas las cosas Claro que La gente se moría Después de tuberculosis Y de pestes Cual fuera Porque no tenían Adelanto científico No había Elemento racional Desarrollado No había Un vuelo Del pensamiento Pero Era un mundo Cohesivo Con una magia Particular Como ocurre ahora A veces en ciertos Países musulmanes Con una manera De ver la vida Distinta Y aunque uno diga Bueno Pero se morían Como moscas Bueno Hoy se hacen Guerras Donde se mueren Muchísima más gente Por vez Que en las guerras Antiguas Porque las bombas Matan a millones Por vez Y los medios De comunicación Funcionarán Muchísimo Hoy en día Y nos comunicamos Al instante Pero de la misma Manera Se crean Desinteligencias Muy grandes A propósito Y se bombardean Países enteros Se masacran Multitudes Se oculta Lo que se quiere Es decir No hemos mejorado En cuanto a Calidad de vida Salvo En algunos sectores Es decir Algunos pocos Países europeos En algunas porciones Están mejor El resto de la humanidad Sigue igual O peor O sea que La ciencia No es Por eso digo La panacea La ciencia Simplemente es una postura Que toma ciertos presupuestos Como válidos Y que son válidos Solamente dentro Del proceso de pensamiento Del mitos Del mito científico Si extraemos Del mito científico El análisis Ya no cuadra Ni de casualidad Es decir Cuando pensamos Algo Hoy en día Lo pensamos científicamente Pero nos olvidamos Que estamos pensando En términos Como cuando nos olvidamos De que estamos hablando En castellano Simplemente lo hablamos Bueno Hablamos científicamente Y nos olvidamos Que es solamente Una postura Y que es válida Porque sostenemos Otros postulados básicos Y esos postulados básicos Se sostienen Sobre Nada Simplemente Sobre autoridades Que hemos decidido Avalar Como por ejemplo Para no ir a la palabra Muy fino Simplemente La existencia De las sustancias Que exista una sustancia Es un postulado No es una realidad No es algo real Es un postulado Entonces Sobre ese postulado Se crean otras cosas Y deducciones infinitas Como las matemáticas Perdóname Sería como el pluralismo Que Es decir Como somos tan En ese A ver Digo Digamos Para diferenciarme Del otro Ese pluralismo Que surge Cuando hay una Incompatibilidad De visiones Del mundo Y muy diversas El pluralismo Es un fenómeno natural Es decir Todos los seres humanos De distintas culturas Van a tener visiones Ligeramente diferentes Y algunas hasta Grandemente antagónicas Y por eso Los místicos Son aquellos que Como que ven El agua subterránea Y pueden darse cuenta Que lo que intuye Esta persona Y lo disfraza De Jesucristo Es lo mismo Que intuye Aquel otro Y lo disfraza De Buda O que este otro Intuye Y lo disfraza Del Big Bang De la De la ciencia Lo que pasa Que El místico Es como si pudiera Lograr cierto tipo De neutralidad O de abstracción Que nunca se logra Del todo Porque es imposible Ser neutral Claro Pero por lo menos Un poco más Sí Bien Quería preguntarte ¿Existe Una contraposición Entre la filosofía Y la teología? No es que No creo que exista Una contraposición Lo que creo Es que Abarcan ámbitos diferentes La filosofía Se entiende Como una práctica Que busca O una indagación Filosofía Significa el amor Por la sabiduría Para indagar Y descubrir Acerca de Cuestiones fundamentales Del ser humano Por ejemplo No sé Morales Cosense Del ser humano Diga